si te das cuenta y lo ves aquí es una persona que es como que se ha salido con la suya no lo yo aquí he hecho lo que yo he querido este serías tú o serías tú en su momento que creyó que estaba ganando la batalla que ganaba la batalla que su ego era lo más importante que su orgullo era lo más importante sale la justicia vamos a ver que acompaña a la justicia vamos a colocar todas las cartas es como que me ha llegado de momento es como que como dios el universo es como que le está diciendo escucha que no te vas a salir de rositas llega la justicia para ti también todo lo que has hecho mal es como que ahora lo vas a pagar no te vas a salir con las manos limpias y encima tú estás así que no se lo vas a poner absolutamente nada fácil los enamorados primero vamos a colocarlas todas y vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir esta persona lo está pasando muy mal ahora yo veo a alguien muchas espadas muchas espadas muchas espadas mensajes vais a tener mensajes de esta persona quiere hacer un movimiento hacia ti porque lo necesita porque tiene ganas porque tiene deseo porque necesita el hablar contigo el contacto contigo en este momento el contacto ahora mismo no es posible pero esta persona lo necesita el hablar contigo el saber de ti y el contacto lo necesita quiere hacer algo además mirar yo siento una persona como que no está viendo nada más esta persona solamente ahora mismo está como obsesionado como pensando en ti y necesita verte necesita tocarte necesita estar contigo esta persona está sintiendo muchísimo deseo mira los bastos es pasión deseo y el diablo también y aquí está el rey de bastos también deseo pasión una persona que dice tengo que ir hacia él o hacia ella necesito ir no sabe si cuando vuelva dos de pentáculos no sabe si cuando vuelva tú es como que como que le vas a decir cuando piensa en esta situación es como que se desestabiliza es como que le da miedo es como que voy o no voy y como que hago que hago porque lo mismo él o ella ya no quieren nada conmigo me ponen límites o sea de alguna manera él o ella están esperando que tú le des estera con con la espada que le metas con la espada ahí y le pongas límites y le digas no 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 ahora que vienes o sea tú que quieres hacer las cosas bien ahora también te tengo que decir que de alguna manera como el karma le está haciendo pagar o le va a hacer pagar muy pronto todos los malos actos que ha tenido para contigo yo pienso que si no nos está sufriendo ya pronto va a estar así mirar este rey de copas pese a pese a estar muy enamorado un rey de copas es una persona que tiene sentimientos buenos sentimientos nobles no sabe si cuando vuelva tú vas a querer poner de tu parte tú vas a querer algo con él si te das cuenta me sale el rey de copas y la reina dándole la espalda tú le estás dando la espalda y yo veo que él cuando quiera hablar contigo se va a sentir así como diciendo es que me lo merezco yo te tengo que decir que es una persona que se va a esforzar que va a poner de su parte porque lo que quiere es estar así contigo lo que quiere es volver que renazca vuestro amor lo que quiere es tener algo más serio contigo lo que quiere es estar contigo yo creo que esta persona necesita estar contigo es como que ahora después de que ha pasado el tiempo él o ella es como que te están viendo como en un pedestal o sea es como que ahora están empezando a valorar todo lo que antes no 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 veían o no querían ver también te digo que ellos es es o ellas son conscientes ahora de todo el esfuerzo que tú hiciste y pusiste de tu parte para estar bien con esta persona es que paje de espadas paje de espadas paje de espadas y paje de pentáculos y vais a tener conversaciones vais a tener comunicación vais a tener noticias incluso muchos os vais a ver muy pronto yo lo digo que sea ahora por la situación pero puede que en cuanto acabe esta situación pronto llegues a ver a esta persona si no vais a tener comunicación de acuerdo yo comunicación sí que veo hasta incluso esta persona viene como como dispuesta como como un poco como accede a acceder a lo que tú le pidas acceder a lo que tú digas es alguien que proyecta proyecta un futuro contigo proyecta se imagina como un futuro contigo y se da cuenta de que te dejó escapar de que no te supo valorar todo el rato me dicen eso de que te dejó escapar no te supo valorar y ahora es como que lo quiere arreglar es como que mirar lo que me llega es como que va a volver de una manera como de una manera que como que no me gusta porque si tienes sentimientos de verdad pero va a volver como una de una manera como si no pasara nada va a volver como como a saludarte como si pues como si no pasara nada cuando realmente esta persona por ti por tu amor está así yo creo que es una persona que está cansada incluso está agotada como de no saber cómo manejar esta situación yo veo que no sabe cómo manejar esta situación pero mirar lo que siente es esto y lo sabe sabe que lo que siente por ti es amor de verdad le gustaría empezar algo bonito algo contigo es así como se siente sin ti como que su vida no tiene sentido como que nada le hace feliz nadie le hace feliz nada de lo que tiene le aporta felicidad porque porque no está porque no está haciendo lo que realmente su alma le pide porque no está realmente con la persona que él quiere que eres tú se siente bloqueado hasta es más mirar en esta baraja el rey de espadas está apático está sin ganas de nada se ha comportado durante tanto tiempo tan frío tan recto tan tan como como incluso está prepotente que ahora mismo sabe que por todos esos bloqueos y por no dejarte pasar y por siempre decirte de alguna manera que no es como que cerraba su corazón no quería dejarte pasar y ahora es como dice y como arreglo yo todo esto que he hecho si yo no la dejaba entrar o no lo dejaba entrar como lo arreglo y veo una persona que ahora mismo le está dando como muchas vueltas a la cabeza piensa demasiado en que todo por el comportamiento de él o de ella es como que todo ahora mismo está totalmente bloqueado busca busca las posibilidades busca las posibilidades y y solo hace que pensar solo hace que pensar en cómo volver en cómo pues eso solo le da como vueltas a la cabeza de cómo poder volver hacia ti cómo comunicarse cómo hablar contigo cómo empezar la conversación por eso yo si os dais cuenta mirar mirar las cartas el ocho de espadas encima me sale el loco y encima la reina es como para que veáis que están así cómo hago cómo vuelvo cómo entablo yo esa conversación con él o con ella de nuevo tengo que hacer como si no pasara nada un poco como para quitarle gravedad a la situación que la tiene porque él o ella se encargó o se encargaron de romper o de bloquear todo esto porque ahora te están viendo así mirar las cartas si es que las pongamos como las pongamos hablan solitas hablan solitas pero en el mes de abril vosotros vais a tener como poco comunicación de esta persona y va a venir en plan como como si no pasara nada que eso es lo malo que parece que se toman como la relación como que no le dan importancia y en realidad no es así pero es como que no sabe como como no sabe es que no sabe como como lo hago como le digo como si yo me he encargado de cargármelo todo como lo hago te ve mira si te das cuenta esta carta me está diciendo yo muchas veces no me guío por lo que pone en la carta sino por la imagen esta persona está percibiendo que tú lo has soltado lo has soltado y sigues con tu vida es como que te dejo atrás y haz lo que quieras yo me voy es como que como que has ha sacado un peso de encima muy grande que te dolía demasiado esta eres o este eres tú es como que has empezado a soltar un peso que te dolía demasiado que te ha dolido demasiado veo que si os dais cuenta es como que esta persona ha estado durante mucho tiempo sin hacer nada sin decir nada sin hacer movimientos pero necesita porque siente siente pasión es una persona que siente pasión le ha costado mucho como el el empezar a desencadenar a como a a desengancharse de como de su vida como de su entorno pero yo creo que es una persona que lo quiere hacer es como que empieza a tener otra visión de toda la situación de su vida en general sabe que estuvo rechazando durante muchísimo tiempo todo lo que tú le ofrecías es como que daba por sentado de que tú siempre estabas ahí de que tú siempre ibas a buscarlo ibas a buscarla de que ibas a volver y estaba como tranquilo como tranquila se te das cuenta está sentado sentada apoyado en un árbol como esperando bueno ya si acaso ya veré lo que hago ya decidiré es como que no le daba valor a lo que tú le ofrecías porque tenía también otras opciones esta persona vamos a tirar alguna más otras opciones pues esto la economía pues su estabilidad económica como siempre es que esto es como el cuento de nunca acabar pues es como lo mismo una persona que le cuesta mucho desprenderse de esto por miedo a soltar esto rechaza lo más importante que hay en la vida es que es que veis las cartas cuatro de pentáculos una persona que no quiere soltar lo que tiene o que no quería soltar lo que tiene porque ahora es como que lo está viendo de otra manera pero es una persona que le importa mucho lo que es el tema material veo que desea 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 verte desea hablar contigo desea decirte algo y sobre todo verte tocarte celebrar contigo el pasarlo bien contigo el disfrutar contigo el todo contigo muchos cuando pase toda esta cuarentena que estamos teniendo yo veo que de momento en el mes de abril comunicación por lo menos vais a tener y cuando pase todo esto veo que no vais a tardar en veros además es algo que ha pensado muchísimo y que lo va a hacer veis la fuerza es como que es como que es como que como que tiene como que va a coger confianza o en él mismo o en ella misma es como que empuje como que va a coger empuje y lo va a hacer se siente muy solo yo veo que es una persona que se siente sola se siente solo no está contento si os dais cuenta pese a tener bueno todo lo que pueda tener no le hace feliz lo que le hace feliz es lo que le haría feliz es el volver a verte el volver a tocarte el volver a sentir el saber que estás ahí es que seis de bastos esa persona vuelve de nuevo a conquistarte le gusta absolutamente todo de ti te veo una mujer o un hombre muy segura o muy seguro de ti mismo te veo una mujer como muy maternal como muy buena te veo una mujer muy femenina te veo una mujer como muy misteriosa tu belleza le encanta le encanta tu pelo le encanta tu cuerpo físicamente le gustas mucho independientemente de que seas un hombre o una mujer es como te veo una mujer como que eres como una mujer o un hombre como que eres capaz de crear todo aquello que te propongas y yo lo veo dispuesto o dispuesta a luchar tiene esperanzas de que todo esto se arregle tiene esperanzas de que todo esto se arregle es lo que te decía es alguien que te ve extremadamente atractivo o atractiva te veo una persona también muy equilibrada te veo una persona muy sabia te veo una persona muy inteligente también muy dulce una persona en total equilibrio y una persona que tiene muchos sentimientos hacia ti y una persona que tiene muchos sentimientos hacia ti tampoco otra persona muy inteligente también Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.